29 alumnos ya han conseguido un puesto de trabajo y hoy los 107 de la promoción conseguían el título de los cursos de formación de la Agencia Local de Desarrollo 2018-2019. Verdaderamente eso es lo más importante y lo vení siendo desde hace muchos meses, desde hace muchas semanas, desde que tocasteis, llamasteis a la puerta de la Agencia Local de Desarrollo y entendisteis que este era el sitio donde ibais a tener la oportunidad de encontrar un buen puesto de trabajo y podéis tener esa oportunidad porque ya lo estáis viendo como muchos de vuestros compañeros y compañeras hoy ausentes no están aquí porque ya han formalizado un contrato de trabajo y ya están desempeñando su jornada laboral en alguna de las empresas que los ha reclutado. Un trabajo codo con codo con las empresas de Alicante que colaboran junto a la Agencia Local de Desarrollo para que los alumnos tengan una perspectiva de futuro en el mundo laboral. Queremos que los alicantinos y las alicantinas tengan un buen puesto de trabajo y lo tengan en términos de calidad, de buena formación, de estabilidad y de futuro. Y eso tenemos que agradecerlo en gran medida al buen tejido sectorial empresarial que tenemos en la ciudad. Empresas que han resistido una crisis, que se han consolidado, que son más competitivas y que saben perfectamente que su presente y su futuro pasa por tener a gente muy bien formada, muy bien implicada en ese puesto de trabajo y que sienta la vocación de hacer muy bien el trabajo que reclaman y que demandan. Y tras la entrega de diplomas, el Ayuntamiento ya ha asegurado que el trabajo que se hace desde la Agencia Local no cesa y ya se trabaja por saber la demanda de empresas para ofertar nuevos cursos. Cursos de formación para que en colaboración con 16 empresas lo que está buscando es generar puestos de trabajo para personas que tengan con pequeña formación puedan acceder a puestos de trabajo que les vayan resolviendo la vida. Ahora mismo pasamos a firmar convenios con distintas federaciones empresariales para especificar aún más dónde hay demanda de trabajadores y poder adaptar los cursos específicos a esa demanda. El acto ha concluido con la entrega de ninots de una hoguera realizada por los alumnos del curso de aprendiz de artista foguerer a la Asociación de Vecinos de Colonia de Requena, que tras 20 años tendrán la oportunidad de vivir la crema de un monumento.